Buenos días. Miren dónde estoy. Estoy aquí en Selbu, pero no estoy en la escuela. Solo estoy aquí porque el autobús es necesario para mí y yo luché mucho para tener este autobús de vuelta, pero hoy ustedes van a tener clase en sus casas. Y yo voy a estar aquí y un poquito en el bus también. Vamos a hablar un poquito de vocabulario. ¿Dónde estoy? Aquí tenemos sillas. Hay una planta ahí. Ventanas. Cuadros en la pared. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Estoy esperando el autobús porque yo me voy a mi casa a las once. A las once me voy a mi casa. Me gustaría mucho estar en la escuela con ustedes, pero yo no sé. Yo tengo un mensaje en mis emails y en este mensaje está escrito que el español va a hacer en la casa. Pero yo necesito venir por casa del autobús. Afuera está el autobús. Yo estoy en la estación. Es una estación. Me gustaría pedir a ustedes que por favor, si tienen los libros, por favor, abran los libros en la página 252. Por favor, aquí en esta página ustedes tienen verbos en el presente. Son verbos irregulares. Irregulares. ¿Qué significa un verbo irregular? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice verbos irregulares? ¿Cómo se dice verbos irregulares en noruego? ¿Cómo se dice verbos irregulares? ¿Cómo se dice verbos irregulares en noruego? Si, entonces, escribamos el chatbox. ¿Cómo sobra? ¿Cómo se dice verbos irregulares en 5 ando ou Si dice verbos irregulares en verbo irregular? ¿Cómo se dice verbos irregulares? meeregarias en la página 252. 152-152, ha dere un del verb som dere må ändra mer en dere gör vanligvis. Por ejemplo, con los verbos vivir, comer, bailar, ustedes tienen que al final de la palabra cambiar algo. Så på disse verben må dere ändra noe til slutt av ordet. Men med verben som står på siden 252 må dere ändra noe i midten av verb. Je empezo. Jeg begynner. Tu empezas. Så dere må endra ikke bare til slutt fordi du sier jo empezo og så sier du tu tu empezas. Så det er verb med vokalskifte. Vamos a ser frases con estes verbos. just 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 der spune es escribir estes frases. So dere skal høre på meg og dere skal skrive alt som jeg sier. Og dette her blir en utfordring fordi jeg har ikke min program som jeg bruker hjemme Webcam Max og jeg kan ikke vise skjermen og kan ikke vise så mye så dere skal bare høre hva jeg sier og dere skal skrive. Etterpå skal jeg sende til dere en kopi av alt som jeg har sagt slik at dere kan ha slik at dere kan ha fasitt. Ok? Så bruk boka fordi jeg skal bruke alle setningene som dere skal få av meg skal komme fra bli inspirert av disse verbene og regrette verbene som dere har på siden 252. La primera frase S Número uno Yo empiezo mi trabajo a las siete voy a repetir Yo empiezo mi trabajo a las siete Yo empiezo mi trabajo a las siete la frase número dos encuentro a mis amigos todos los días frase número dos encuentro a mis amigos todos los días frase número tres empiezas a comer siempre que son las diez de la mañana voy a repetir todas las frases frase número uno Yo empiezo mi trabajo a las siete ¿cuántas palabras son? Yo empiezo mi trabajo a las siete Yo empiezo mi trabajo a las siete son siete palabras Yo empiezo mi trabajo a las siete La frase número dos encuentro a mis amigos todos los días La frase número tres Empiezas a comer siempre que son las diez de la mañana Es una frase muy larga Yo voy a repetir todas las frases Frase número uno Yo empiezo mi trabajo a las siete Frase número dos Encuentro a mis amigos todos los días Frase número dos Encuentro a mis amigos todos los días frases Frase tres Empiezas a comer siempre que son las diez de la mañana Empiezas a comer siempre que son las diez de la mañana Continuando vamos a seguir la próxima La próxima frase Él empieza Él empieza a leer un libro Él empieza a leer un libro Esta frase no es tan larga Él empieza a leer un libro Seis palabras Solo seis palabras Él empieza a leer un libro Frase número cinco María juega muy bien el balón mano María juega muy bien el balón mano María juega muy bien el balón mano Frase número seis Claudia no juega tenis frase número siete Claudia no juega tenis vamos a continuar la frase número siete escra fortsete el had dara y que skrevet escrave yo sirvo café todas las tardes yo sirvo café todas las tardes yo sirvo café todas las tardes yo sirvo yo sirvo hør hva jeg sier men også se i boka sier 152 at når jeg sier ser bir som verb og servere ter hør en b b men de skrives me ve jo sirvo café todas las tardes vamos a continuar la próxima es una pregunta skriv ik ve sa neste skavara et push ma por que no sirves refresco nr.8 por que no sirves refrescos frase nr.9 voy a repetir la frase nr.8 por que no sirves refrescos la próxima frase nr.9 por que no empiezas más temprano frase nr.9 por que no empiezas más temprano voy a repetir la frase nr.9 por que no empiezas más temprano hace frío hace frío no me gusta voy a continuar frase nr.10 cuando empiezas tu clase cuando empiezas tu clase frase nr.11 voy a repetir voy a repetir todas las frases nr.1 yo empiezo mi trabajo a las 7 nr.2 encuentro a mis amigos todos los días nr.3 empiezas a comer siempre que son las 10 de la mañana nr.4 él empieza a leer un libro nr.5 maría juega muy bien al balomano frase nr.6 claudia no juega tenis frase nr.7 yo sirvo café todas las tardes frase nr.8 por qué no sirves refrescos frase nr.9 por qué no empiezas más temprano voy a repetir la nr.9 por qué no empiezas más temprano nr.10 cuando empiezas tu clase cuando empiezas tu clase frase nr.11 frase nr.11 muchas frases muchas frases frase nr.11 servimos el desayuno a las seis servimos el desayuno a las seis servimos el desayuno a las seis la próxima frase vosotros servís mucha comida buena voy a repetir la frase nr.12 vosotros servís mucha comida buena frase nr.13 voy a repetir la nr.12 vosotros servís mucha comida buena frase nr.13 vosotros empezáis muy tarde vosotros empezáis muy tarde frase nr.13 vosotros empezáis muy tarde vamos a continuar frase nr.14 vosotros jugáis siempre juntos frase nr.15 frase frase nr.15 ellos juegan todos los días ellos juegan todos los días oh that's freaking fantastic oh well I guess it's just going to be the 15 phrases and 15 sentences ¿Hører dere alt som skjer rund meg so le de bar 15 frases 15 frases yo voy a repetir la número 14 y la número 15 número 14 vosotros jugáis siempre juntos número 15 ellos juegan todos los días voy a repetir voy a repetir todas las frases número uno yo empiezo mi trabajo a las siete número dos encuentro a mis amigos todos los días número tres empiezas a comer siempre que son las diez de la mañana número cuatro él empieza a leer un libro número cinco maría juega muy bien el balomano número seis claudia no juega tenis la próxima la número siete yo sirvo café todas las tardes número ocho por qué no sirves refrescos número nueve por qué no empiezas más temprano número diez cuando empiezas tu clase número once servimos el desayuno a las seis número doce vosotros servís mucha comida buena número trece vosotros empezáis muy tarde número catorce vosotros jugáis siempre juntos número quince ellos juegan todos los días entonces ustedes van a traducir estas frases ustedes me van a enviar por email las frases en español y también en noruego van a traducir las frases van a escribir las frases en español y también en noruego y espero poder verlos mañana o la semana que viene que viene